DotWave Parte por parte tocarte Beso por el cuello pa' mojarte Darte de vestig en mi mente Mamacita déjame quererte Parte por parte tocarte Beso por el cuello pa' mojarte Darte de vestig en mi mente Mamacita déjame quererte Y yo te quiero ver Pasearte en la calle Pa' complacerte Que no vea a la gente Tú sabes que en la cama yo suele que te devora No mires reloj que lo ve no se demora Pero este es mi cuerpo Quiero que te implora Cuando yo te toco, 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 te controla Yo siempre estoy pa' ti Y tú frondendo que no quiere envolverte Jugando con mi mente Parte por parte tocarte Beso por el cuello pa' mojarte Beso por el cuello pa' mojarte